Yo acepto las críticas, por supuesto siempre, si no, no hubiera estado en esto. Y los reclamo, pero siempre cuando un cuadro pierde, casi siempre es por un mal arbitraje. Es decir, no es porque los delanteros de ellos agarraron goles, ¿no es cierto? Y eso siempre, la caja de resonancia es el colegio. Bueno, y un tema, los árbitros por un lado y los clubes por el otro, ¿no? Y en el medio está el colegio, entonces es una actividad que desgasta. Y es importante saber dar un paso al costado también, a tiempo, ¿no es cierto? El año pasado hubieron clubes que discrepaban con el colegio. Artigas, por ejemplo, en un momento le retiró la confianza. Después Meloguandres tuvo problemas también, que hizo sentir su voz en la situación cuando retiramos al juez de un partido, ¿te acordás? Y ese club pierde ese partido, pidieron la renuncia del colegio, o en especial la mía. Bueno, que no tuvo andamiento en ese momento. Entonces, llegó el momento que siempre es bueno que haya otra gente en el comando de las cosas, porque gente nueva, ideas nuevas. Entonces, a veces uno, nadie está atornillado en ninguna silla, ¿no es cierto? Entonces, uno ya tiene una edad y piensa de determinada forma, ¿no es cierto? Aunque yo he tratado de ayornarme con los tiempos, ¿no es cierto? Pero siempre uno no reniega de la edad que tiene, ¿no es cierto? Y es muy importante que venga gente nueva al colegio. ¿Esto quiere decir que no es un paso al costado provisorio, sino que es definitivo? Yo creo que es definitivo. Nunca voy a estar lejos de la asociación, porque la asociación es una institución que yo quiero mucho. Es el órgano rector del Fútbol de Cerro Largo. Ahí nace el Fútbol de Cerro Largo. Ahí nace el Fútbol de Cerro Largo.